La realidad de la vida. Y ahora, la última pregunta. Yo vengo de Buenos Aires y te digo, en todos los festivales nosotros tenemos material de difusión. No es una pantalla, no es nada. Yo estuve en unos medios de televisión allá. Pero necesitamos algo para difundirte a vos y a todos los artistas que necesitan que la gente los conozca. ¿Qué tal en esta lucha también con nosotros que andamos por todo el país, por todos los festivales, entregando el corazón para que nuestro pueblo en algún momento llegue a ser feliz? Te agradezco que me hayas escuchado y te dejo un abrazo. Y si me llevo tu material, quedate tranquilo en Buenos Aires. Muchos medios te van a decir. Bueno, ahí sí después me estaré interesado hablar con Lourdes Andrada, que es de la referencia del grupo. Y déjame contarte que el 16 de marzo voy a estar presentando este disco, El Calladito, el Capital Federal, en el Teatro K, el Club Atlético Fernández Pierro, en el Abasto, a la vuelta del shopping de Abasto. Voy a estar presentando el disco. El 16 de marzo, Capital Federal. Pachi, ¿cómo te va? Pachi, ¿cómo te va? Bien. Hablaba recién de estos nuevos tiempos, de estas nuevas propuestas, y de cinco decías nuevos autores. Estamos en la actualidad, en un tiempo folclónico a nivel país, que es la oportunidad de todos esos artistas que en algún momento estuvieron resistidos, estuvieron tanto escondidos también, creo que ahora es el tiempo de que esas puertas se vayan abriendo para poder hacer conocer sus creaciones y las propuestas musicales. Totalmente. Es el momento, es ahora. Ahora es cuando. Yo siempre hago este análisis, no sé si está algo de acuerdo o no, pero es mi análisis personal. Pienso que en los 90, de los 89 hasta el 2000, con mano, hemos sido abasallados por una pantalla llamada por Flores Jóvenes, donde no se incluía en realidad los conocimientos de los nuevos. ¿No? Había una mirada, creo que 100% comercial. Y el otro día, en la conferencia, recogí y me hicieron una pregunta similar, donde yo dije que es necesario que haya de todo, que haya una variedad, porque el que haga una entrada para un festival tan grande como por ejemplo el de la Salamanca, que tengo la oportunidad de escuchar nuevas creaciones, propuestas artísticas, como así de maestro, con miradas sociales, pero desde lo artístico. Y también, propuestas bailables, si se quieren, ¿no? O comerciales, como el quieras llamar, como el tiempo lo que quieras. Pero sí es el momento de ocupar esos espacios, de ocuparlos y ser dignos de esos espacios. Pero no solo es subir y decir yo hice un tema nuevo, sino es subir y representar un montón de músicos y gente y pueblitos del interior del país con nuestras canciones. Yo, por ejemplo, siempre canto una canción que se llama El Mairecito de los Yuyos, que habla, está dedicado a las abuelas, a las abuelas yuyeras, que curan asumiendo todavía con los yuyitos de campo, ¿no? Y aquí hago referencia a esto. Yo puedo cantar un montón de cosas, pero si en mi vida cotidiana no las llevo a cabo, no hago el acto, no concluye. En cambio, las abuelas han sido las encargadas de reprimir toda esa cultura originaria a tenerlo ahí y es la verdadera resistencia originaria que está. Entonces, eso va en mis canciones también y es el lugar que ocupo yo a la hora de cantar. Hola, buenas noches. Acá, Pachi. Bueno, tuve la suerte de escucharte con Kim por medio de televisión este año. Primero preguntarte, existe una canción que nombran varios personajes de los jóvenes. Fue para mí bastante emotivo ya que Luis Paredes ha sido mi hermano de toda la vida. Y bueno, ¿cómo surge si esta canción es tuya? ¿Está tocando Maru Paredes que es el sobrino de Luis y te ha representado tal vez en tu vida Luis Paredes como vos como joven y es como una de las voces de Pucuy, ¿no? Qué lina pregunta, qué lindo. Uno nunca sabe cuando lo están escuchando lo que cantan. Esa canción a la que voy a hacer referencia se llama Carnavalito Puckeño y la compuse con Adrián Tener. Adrián Tener es primo de Luis Paredes, tío de Manu que toca la profesión conmigo y cuando hicimos esa canción dijimos vamos a nombrar a personajes de Pucuy pero que tal vez no solo tiene que ver con la música no tiene un reconocimiento real, ¿no? Por ejemplo esto lo que hizo ha sido uno de los mejores escritores de nuestra provincia que casi no es conocido en Pucuy ¿no? O Hermógenes Cayo que ha sido parte del malón de los niños y que sirven de la paz en el año 46 cuando han ido a hacer los reclamos por la tierra desde ahora para Buenos Aires ¿no? Y entre esos nombramos a Luis Paredes ¿por qué nombramos a Luis? Indudablemente ha sido uno o dos para mí el mejor cantor que debe a Luis o sea la voz de Pucuy es Luis y Luis cuando él transformó parte de los canabajal nosotros todos pendejitos íbamos a las peñas soñando viendo que estuvimos viendo el coquín el flaquín era nuestro embajador o sea entonces eso es lo que yo siento cada vez que cantamos esa canción ¿no? y daba menos la toquemos yo siempre mi hermano pero Luis Paredes es un ángel que nos enseña a volar por ahí para después de la partida de Luis se convirtió para muchos en eso ¿no? Gracias.